Es un honor estar aquí, tener el privilegio de compartir un mensaje con ustedes. Voy a ser muy sincera, la verdad es que mi intención era compartir algo navideño, porque pues ya se ponen las imágenes y la nieve, y ya es diciembre, pero Dios me llevó por otro lado. Empecé con la idea de Emanuel, que es Dios con nosotros, y voy a hablar un poquito acerca de eso, pero titulé este mensaje Dios de Valles. Dios de Valles. Les voy a platicar un poquito de contexto, de dónde sale esto, y es una historia que está en Primera de Reyes 20. Voy a respirar porque siempre me agito mucho y luego me quedo sin aire. Ya, en serio. Primera de Reyes 20 nos cuenta la historia de hace 2.900 años, más o menos aproximadamente, de un reino en Israel que se llamaba... Un reino, no, un rey de Israel que se llamaba Ahab. Y bueno, estaba Israel y era una época de mucha, mucha guerra. Entonces el ejército sirio dice, bueno, pues ¿por qué no? Estaban un poco aburridos, vamos a atacar a Israel. Pero eran un poquito desconfiados de su poder, entonces dijeron, bueno, le voy a hablar a unos cuates, a unos amigos para que ataquemos juntos a Israel. Y entonces le hablan a nada más y nada menos que a 32 otros ejércitos para atacar a una sola nación. Entonces, 33 reinos contra Israel. Pelea, así súper épico, y Dios le da la batalla al rey Ahab, que era el rey de Israel. Entonces ganan los israelitas, y un año después los sirios eran bastante perseverantes, entonces dicen, bueno, pues vamos a atacar otra vez. Entonces, juntan otra vez a los 32 ejércitos, a los 32 reyes, se ponen en la mesa redonda, ya saben, y empiezan a hablar. A ver, esta vez vamos a hacerlo bien. ¿Qué es lo que hicimos mal la última vez? Y empiezan a pensar, empiezan a hacer una estrategia, un plan de guerra, un plan de ataque. ¿Qué es lo que nos salió mal la última vez? Y entonces uno, uno de los oficiales, dice en Primera de Reyes 20-23, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en los valles. Y entonces cambiaron su estrategia, pensaron, bueno, los dioses de los israelitas, que ellos no sabían que era un solo dios, que es nuestro dios, los dioses los salvaron, pues porque estaban en la montaña. Pero si los atacamos en el valle, en donde son débiles, en donde los podemos rodear, su dios no los va a salvar. Su dios no los va a ayudar, porque su dios es dios de montañas. Y entonces empezaron a crear toda una estrategia basados en eso. Y entonces se preparan para atacar, y el versículo 27 dice que Israel, pues también reunió a su ejército, montó las líneas y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras, en comparación con el inmenso ejército en el mundo. O sea, estaba muy desbalanceado. Eran 33 naciones contra Israel. Eran unos 100.000 guerreros contra aproximadamente 7.000, más o menos. Eso se calcula. Entonces, pues estaba bastante desbalanceado el asunto, pero los israelitas no se dan por vencidos, y Dios tenía algo que decir. Entonces, en Primera de Reyes 20.28, dice el Señor, Por cuanto los sirios piensan que el Señor es un dios de las montañas y no un dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. Entonces, obviamente, ganaron los israelitas, los atacaron en el valle, y de todas maneras ganaron la montaña. Dios demostró que no solamente es Dios en la cima de la montaña, sino que también está con nosotros en los valles. Oramos. Señor, te doy unas gracias por esta mañana, esta tarde. Gracias porque sabemos que tú estás aquí, que tú estás con nosotros. Gracias porque es tu amor, es tu gracia, es tu bondad la que nos atrae, la que nos trajo a este lugar. Gracias por esta iglesia, por nuestros pastores, por el equipo y cada uno de los servidores que se entrega para que tu nombre sea levantado. Gracias porque venimos aquí para conocerte, para pasar un tiempo contigo, para aprender más acerca de ti, para fortalecernos los unos a los otros. Te pedimos que el mensaje que tú has puesto en mi corazón toque la vida de cada una de las personas que están aquí. Que las palabras que ellos necesitan escuchar salgan de tu boca y no de la mía. Y que tú hagas grandes cosas, como siempre lo has hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios de valles. ¿Qué es un valle? Clases de geografía de la primaria, por favor regresen a mí. O en su defecto, Wikipedia. ¿Qué es un valle? Un valle es ese terreno que está entre dos montañas o entre dos, digamos, paredes muy altas y grandotas. Eso es un valle. Wikipedia dice que es la depresión de una superficie terrestre, entre dos vertientes. O sea, es un huequito entre dos paredes muy altas. Eso es un valle. Esto es una llanura. Y, bueno, la Biblia habla de los valles, literalmente, geográficos que existían en Israel. Pero también habla de los valles como una metáfora de los tiempos difíciles, de la tristeza. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de los valles? Y lo primero es que los valles son parte de la vida. Son inevitables, son imparciales y son impredecibles. Siendo completamente sinceros, todos nosotros, o estamos en un valle, o estamos saliendo de uno, o no lo sabemos, pero tal vez pronto vamos a entrar a otro. Porque esa es la vida. Así es la vida. Y la Biblia habla acerca de eso. La pregunta no es si vas a pasar por un valle o no. La pregunta es cuándo. Todos experimentamos desilusión, derrota, frustración, traición, decepción, fracaso, dudas, luchas, distracciones, debilidad, desánimo. Todos pasamos por ahí. Incluso, viviendo el propósito de Dios en nuestras vidas, aún viviendo en su propósito, aún experimentamos todas esas cosas y más. Deuteronomio 11, 11, es Dios hablando acerca de la tierra prometida que les prometió a los israelitas. Y les dice, es una tierra de montañas y valles. La tierra prometida es una tierra de montañas y valles. Primera de Pedro 4, 2, se dice, no se sorprendan por las pruebas de fuego por las que están pasando como si fuera algo extraño que sucediera. Es decir, las pruebas de fuego no son algo extraño. Es algo por lo que todos pasamos. Es algo por lo que todos experimentamos. No es una cuestión de qué tan bueno seas, de qué tan malo seas. No es un por qué a mí. Es porque somos humanos y es parte de la vida. Es porque vivimos en un mundo caído, roto. Que no todo se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios que es bueno, es agradable y perfecto. Aún. Aún. Por eso hay enfermedad, hay dolor, hay tristeza. Y no es que Dios nos esté castigando. Es que así es la vida. Pero nuestra esperanza, nuestra esperanza es que no vamos a tener que pasar por esos valles solos. Nuestra esperanza no es que Dios los va a quitar, sino que nos va a acompañar en ellos. Un ejemplo de esto está en el Salmo 84, de 5 al 7. Dice, bienaventurados aquellos cuya fuerza está en el Señor, en cuyo corazón están tus caminos. Aún cuando atraviesan el valle de lágrimas, cavan profundo para encontrar una agradable piscina donde otros solo encuentran dolor. Otra versión dice que lo cambian en puente. Él les da un arroyo de bendición. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Como les digo, los valles son algo geográfico, algo literal. Y el Valle de las Lágrimas era un valle real en Israel. Aquí hay una pequeña notita de precaución. Los israelitas eran muy dramáticos al nombrar las zonas geográficas. Literalmente el valle se llamaba el Valle de Lágrimas. Y este valle era desértico, árido, no había fruto. Así era. Y todos los extranjeros tenían que pasar por ahí para llegar a Jerusalén. Y eso es una metáfora también. Hay momentos en la vida en donde no vemos nada, no vemos fruto. Donde trabajamos y nos cansamos y nos esforzamos y no vemos resultado. En donde sentimos que Dios está lejos, en donde sentimos a nuestra familia lejos, en donde decimos, ¿y dónde están mis amigos? Este es el Valle de las Lágrimas, pero donde hay solo llanto. Pero, ¿pero qué dice? Aquellos que encuentran sus fuerzas en el Señor, este valle árido lo cambian en fuente. No tiene más sentido cuando entendemos de dónde viene esto. En el desierto, quienes encuentran sus fuerzas en el Señor cavan un pozo hasta convirtirlo en piscina y que Dios lo llene y lo convierta en un arroyo lleno de bendiciones. No sé si tú lo alcanzas a percibir, pero hay un gran mensaje de profunda esperanza en estas palabras. Si tú cavas un pozo, Dios lo va a llenar. Si tú lo buscas, Él te va a encontrar. Si tú lo llamas, Él va a responder. Pero me encanta cómo nos da una pizca de responsabilidad. Nos invita a que no nos tiremos en el desierto y gritemos, Dios, sácame. ¿Qué se vale? O sea, a veces se vale hacerlo también. Pero nos da esa responsabilidad de convertir nuestro desierto en una fuente. De cavar un pozo que Dios pueda llenar de agua. Y esa es la promesa. Si tú haces un espacio para mí y dices Dios, yo me revelaré a ti. Y nuestro enfoque, nuestra fuerza, nuestra actitud, tiene que estar hacia eso, hacia responder, hacia actuar. Colosenses 3, no tengo la cita, pero en Colosenses dice, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en un lugar de honor. Filipenses 4, 8 dice, fíjense en su mirada, piensen, concéntrense en todo aquello que es justo, que es bueno, que es verdadero, que es hermoso. En todas esas cosas, fíjense en su mirada, piensen en ellas. Porque podremos pasar, andar por el valle de lágrimas, por el valle de la necesidad, por el valle de la abandono, por el valle de la depresión, por el valle de la ansiedad, por el valle de la soledad, por el valle de la pérdida, del dolor. Pero ese no es el destino, es solo parte del camino, pasamos por ahí, pasamos por ahí. Pero es importante que no te estanques, ese no es el final, ese no es el final. Y ¿sabes qué? Disfrutamos a Dios en la cima de las montañas, pero aprendemos a conocerlo de manera íntima en los valles. Dios nunca dijo que no pasaremos por momentos de dificultad, pero dijo que no tendremos que pasar por nosotros solos, porque Él está con nosotros. Es Él que nos da paz, que nos da esperanza, en donde otros solo ven dolor, nos da paz, nos da esperanza, nos da fortaleza. Otro ejemplo de esto está en un pasaje muy conocido y muy bonito, es el Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me conforto. Aunque, otra versión que es más conocida, la Reina Valera, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, mano, alguno, porque tú estás conmigo. El valle de la sombra de muerte también era un lugar geográfico, literalmente. Les digo que eran muy dramáticos, pero era un valle real. Y era muy angostito y tenía las murallas o, bueno, montañas que lo rodeaban, 250 metros de alto. Entonces era muy angosto y el sol solamente se veía, o sea, la luz del sol solamente llegaba cuando lo tenías literalmente encima de ti. Entonces podría ya haber amanecido y tú no tenías ni idea, porque pues las 250 metros no te dejan ver. Pero ese era el valle de la sombra de muerte. Y se me hace muy interesante el uso del término sombra, sombra de muerte. Porque las sombras generalmente son más grandes que el objeto que representan. Por ejemplo, yo veo mi sombra aquí y mide unos, no sé, 5 metros. Y yo mido unos 70 y tantos. No soy tan grande como mi sombra me hace parecer. Y eso pasa con nuestros miedos. Los vemos inmensos. Son una sombra que oscurece lo que está a nuestro alrededor. Pero a los ojos de Dios no son tan grandes. Y la otra cosa interesante acerca de las sombras es que no te pueden hacer daño. ¿O alguien ha escuchado la historia de alguien que ha sido atropellado por la sombra de un camión? No pasa. Las sombras no te hacen daño, pero sí te paralizan. Pero las sombras no existen sin la luz. O sea, el fenómeno físico de las sombras aparece cuando hay una luz. La luz está de este lado y mi sombra está del lado opuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra tarea es fijar nuestra mente en las cosas que son verdaderas, justas y hermosas, como la luz. Si las sombras me están arrumando, creo que tengo que voltear al otro lado. Y del otro lado está la luz. Eso pasa con nuestros miedos. Es importante que volteemos hacia la luz que es Jesús. Y Él promete que está con nosotros. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No cerca. No a unos metros. Y me encanta que Dios cuida de nosotros y todo, pero aquí no está hablando de eso. Está hablando de que nos acompaña, de que camina con nosotros. Con, eso significa que acompaña a, con. Isaías 43.2 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Se dan cuenta cómo, tanto en los Salmos como en Isaías, usa las palabras cuando, aunque, no dice sí. O sea, no dice, si yo llegara a pasar por el valle de las lágrimas, si yo llegara a pasar por la dificultad, si yo, no. ¿Cuándo? Es inevitable. O sea, en algún momento voy a pasar por ahí, yo sé. Pero cuando lo haga, también sabré que tú estás conmigo. Disfrutamos a Dios en la cima, pero aprendemos a conocerlo en los valles. ¿Se dan cuenta cómo el Salmo 23 empieza con Dios en la cima de la montaña? El Señor es mi pastor, lo tengo todo, nada me falta. En ver desesperados me hace descansar, me impunde nuevas fuerzas, me guía. Es la cima de la montaña. Pero después dice, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, tú estás conmigo. ¿Notan el cambio de la narrativa? El Señor es mi pastor. Tú estás conmigo. Hubo un cambio, un cambio en la mentalidad, un cambio en la relación de David con su pastor. Hay mayor intimidad, hay mayor cercanía. Ya no está hablando en una tercera persona, ya está hablando en un tú y yo. Y hace un par de días leí el título de un libro, o sea, ni siquiera leí el libro, leí el título del libro. Y me sacudió. Dice, Dios no tiene favoritos, pero tiene íntimos. Y me quedé pensando y dije, no manches, es cierto. Pensemoslo. La Biblia dice que llueve sobre justos e injustos. Todos pasamos por dificultad, todos pasamos por momentos buenos. Es cierto. Pero si yo tengo una relación cercana con Dios, mi manera de atravesar la dificultad es muy diferente. Es muy diferente. Y hay algo un poquito más profundo aquí. Hace rato cantábamos, hoy para siempre, quiero conocerte, muéstrame tu gloria, más de ti. Pero conocer a alguien requiere tiempo. Requiere tiempo. Y confiar en alguien requiere todavía más tiempo. Porque para confiar en él, primero tienes que conocerlo. Entonces, es súper interesante. ¿Alguna vez has trabajado en equipo, pero en un equipo que realmente trabaja? ¿Y que sabes que lo que tú no haces tan bien, el otro sí lo puede hacer? ¿Que puedes confiar en el otro? Mis amigos y yo, bueno, soy muy ñoña, la verdad. Y mis amigos de la universidad también los son. Entonces, cada año, la escuela hace un torneo del saber. Y creo que ganamos por dos años consecutivos. Pero esto se debe a que nos hacían preguntas de geografía, de historia, de deportes, de arte y así. Y nosotros, muy inteligentemente, juntábamos a un amigo que le sabe los deportes, un amigo que le sabe la historia, un amigo que le sabe el arte. Y entonces, salió una pregunta de deportes. Yo no sé nada acerca de deportes. Entonces, salió una pregunta acerca de deportes y yo me quedaba así. Porque yo sabía que mi amigo le iba a responder bien. Yo confiaba en él. En su conocimiento, en su habilidad. Pero porque lo conozco. Por eso yo podía estar tranquila. Y pensar en las verdades del cielo requiere conocerlas. Confiar en las cualidades de Jesús requiere conocerlas. Conoce las cualidades de aquel que te acompaña. Solo así podrás confiar en él. Si yo sé que Jesús es la puerta, ya no estoy en un callejón sin salida. Si yo sé que Jesús es la luz verdadera, la luz del mundo, las sombras a mi alrededor ya no están tan oscuras. Si yo sé que Él es el príncipe de paz, no hay ansiedad que no se arrodille ante Él. Si yo sé que Él está conmigo, no me volveré a sentir sola. Si yo sé que Él no abandona y que Él no se rinde, no me sentiré sola. Él es tu paz en tu tempestad. Tu alegría en tu dificultad. Tu fortaleza cuando eres débil. Él es todo eso y más. La paz no es la ausencia de la tormenta, no es la ausencia de los valles. La paz es la presencia de Jesús. Esa es la paz. Y tal vez tú no puedas controlar la situación por la que estás pasando. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo te afectó? ¿Lo que dice la gente? ¿Lo que piensan los demás? ¿Lo que hacen los demás? ¿Cuánto durará? Pero sí puedes controlar qué es lo que escuchas, qué es lo que ves, qué es lo que hablas, qué es lo que crees. ¿En dónde fijas tu mirada? Fija tu mirada en aquello que es verdadero, que es justo, que es bueno. Sé, yo sé, que la cultura mexicana es orgullosa y le encanta hacerse la víctima. O sea, nos encanta. Y esa es una gran barrera para aceptar que Dios está con nosotros en la dificultad. Porque creemos que lo hay por el que estamos pasando, nos lo merecemos. Yo estoy ahí porque hice esto. Y no me malinterpreten, las acciones que hacemos tienen sus consecuencias. ¡Claro que sí! Pero somos humanos y nos vamos a equivocar. O sea, vas a estar ahí una y otra vez. Pensamos, yo me lo busqué. Y como yo me metí ahí, pues yo me voy a sacar. La verdad, yo soy orgullosa para aceptar que me equivoco. Sí mismo. O sea, me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo pedir ayuda. O sea, si yo hice algo y la regué, busco la manera primero de medio arreglarlo, y ya después llegué ahí y decir, ¡eh! En lugar de llegar primero y... Esto es lo que tengo, ¿no? Perdón. Y el problema de vivir de esa manera es que te cansas y no llegas a ningún lado. Y tal vez, tal vez sí hay problemas en tu vida que te buscaste. Tal vez sí. Pero Dios está contigo aún en medio de ellos. En Salmo 107, dice, afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Hacían trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. O sea, aquí estamos viendo gente que se buscó el problema. O sea, que vivía angustiada porque así vivía, así buscó vivir. Le dio la espalda a Dios. Pero no se queda ahí. En su angustia aclamaron al Señor y Él lo salvó de su aflicción. Lo sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Aún cuando le has dado la espalda a Dios. Aún cuando te has dado por vencido, Él nunca se da por vencido contigo. Él aún está contigo. Y Él transforma el valle de aflicción en puerta de la esperanza. Eso dice Oseas. El valle de la aflicción en puerta de la esperanza. El Dios de las batallas, el Dios de los ejércitos, el que habla del cielo y de la tierra, Él está con nosotros. Con nosotros. Con nosotros. Jesús, Jesús, al nacer como hombre, el ángel, bueno, en una profecía, y el ángel dice es, lo llamarán Emanuel, porque es Dios con nosotros. Dios con nosotros, no contra nosotros. Con nosotros. Quiero que, o sea, ¿por qué repito, repito, repito la frase? ¿Por qué? Porque hay mucho poder en esas tres palabras. Dios engloba su majestuosidad, su majestad, su poder, su gloria, su grandeza. Con nosotros. Su gracia, su amor, su misericordia, su abrazo. Dios con nosotros. Nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Quiero terminar leyendo el Salmo 23, completo. Dice el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a rayos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque Él está conmigo. Tu ar y tu callado me protegen y me confortan, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones, se desborda, me encanta esa imagen, me encanta esa imagen, se desborda. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré, por siempre. Tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Inagotable, amor inagotable. ¿Qué quiere decir? Que no se agota, que no se cansa, que no se rinde, que no se acaba, que no falla. Eso es el amor inagotable. Y esa es la promesa de Dios a nosotros. Pasemos por lo que pasemos. Él está con nosotros, Él nos acompaña. si nosotros lo dejamos. Ahí está ese grado de responsabilidad de nosotros, de voltear nuestros ojos a la luz. Y... Hace rato oraba a mi papá, ¿no? Hay que dar gracias, y a veces hay muchas cosas malas, y... Dejamos de ver razones por las cuales estar agradecidos. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa y... y decir verdaderamente tengo todo lo que necesito porque Dios está conmigo. Y porque este valle, porque este desierto se convertirá en una fuente y terminará siendo para mí. Saldré de aquí. Este no es el final. Quiero invitarte a que... a que pienses tal vez en tus miedos, en tu área, en tu dificultad, en la temporada de la vida en la que estás. Yo no lo sé. Pero sí sé que Dios está contigo. Y no necesitas una esperanza más grande que eso. No encontrarás una esperanza más grande que eso. Pero quiero invitarte a que... a que busques... a que busques... conocerlo. Para que puedas confiar en Él. A que busques quién es Él. ¿Quién dice la Biblia que es Él? Y que busques quién es Él para ti. ¿Quién puede ser Él para ti? No quiere ser Él para mí. No, para ti. Mis circunstancias en la vida son muy diferentes a las tuyas. tal vez yo necesito más un amigo y un hermano que un padre. No lo sé. No sé qué es lo que necesitas. Pero sé que Dios está ahí. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos y que puedas... puedas rendir tu miedo a Dios. Puedas rendir tu temporada a Dios. Puedas decirle que lo necesitas y que quieres conocerlo. Que quieres confiar en Él. Que quieres aprender a hacerlo. Señor, te damos gracias porque... tú eres la luz. Tú eres el camino. Tú eres nuestra paz y nuestra fuerza. Porque tú eres el principio y el fin. Porque tú prometes estar con nosotros. a tus discípulos les dijiste que estarías con ellos hasta el fin de los tiempos. Nosotros creemos eso también para nuestras vidas. Ten esa conversación con Él. Dile que lo necesitas. Que quieres sentir lo que está cerca. Que está aquí. Que te acompaña. Que llora contigo. Que ríe contigo. Que le duele lo que estás viviendo. que le encanta verte crecer. Que le encanta cuando pones tus ojos en Él. Y si tú hoy quieres que Jesús sea tu fortaleza, tu pastor, te invito a que tengas esa conversación y le digas Señor Jesús, ya me cansé de intentar por mi cuenta. Ya me cansé de sentirme solo. Quiero sentir tu abrazo. Te entrego mi dificultad, mi corazón, mis errores, lo que creo que merezco o no merezco. todos mis complejos y mis dudas lo pongo en tus manos para que de este tiempo seco tú hagas un pozo, lo llenes de agua y pueda yo ser de bendición a otros cuando estén en momentos así. Reconozco que me he equivocado una y otra vez que no puedo arreglar mi vida por mis fuerzas, que no puedo cambiar mi vida por mis fuerzas. Y te reconozco como mi Señor, como mi pastor, como mi fortaleza y mi refugio. Gracias porque estás aquí, porque eres Dios de los valles, Dios en todo tiempo. Dios de los valles, 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 Dios de los valles,